2 de 3 que hasta el pita 1 en araña y 1 en roja y con el G A275 listo brode 1 en roja Pacho, pero ya está listo Oye, que la muchacha se va mañana La primera hora Aquí se puede apreciar claramente cuando los oficiales encuentran la bolsa donde poseeron materiales con que falsificaba el sello En esta bolsa se puede ver como van sacando los teléfonos que la señora había comprado y los elementos gustados En este momento vemos el sello falso la almohadilla y los agentes proceden a leerle los derechos Aquí podemos ver la factura falsa hojas de remisión driven a la Acá se le están leyendo los derechos a la señora Ella acepta Haber falsificado los sellos Prueba de esto Acá está el sello que fue encontrado por la policía Acá está el sello que fue encontrado por la policía